Ayer me dejó un día en el camino, que aún pareció marchita y de sojana Ya casi pálida, graban un suspiro, que la lleve dejó mi jardín para cuidarla Ayer me dejó un día en el camino, que aún pareció marchita y de sojana Recupó el color que ya había perdido, porque encontró un cuidado que no era nada Se fue poniendo un poquito mi amor, que aún pareció marchita y de sojana Ayer me dejó un día en el camino, que aún pareció marchita y de sojana Ayer me dejó un día en el camino, que aún pareció marchita y de sojana Para que nunca se vaya Ayer me dejó un día en el camino, que aún parecía Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra, distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor La febrera de mi alma Y en el infierno, me dejó un calor Para que no se dañara Yo fui aquella coro y el sueño suyo Y he prometido mirarla Para que sientas más cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vayan Para que nunca se vayan Me estoy gritando cariño un poquito Para que nunca se vayan Y en el invierno yo lo vi a ti Para que nunca se vayan Ay, cuando me he ido a morir Ay, cuando me he ido a morir Ay, cuando me he ido Ay, cuando me he ido a morir 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 Gracias por ver el video.